¿Por qué no te largas de esta escuela, eh? Aquí no queremos hijos de asesinos. Tú has de ser igual. Una rata de alcantarilla. Yo no me voy a ningún lado solo porque ustedes lo digan. Aquí las ratas son ustedes. Ah, te crees muy valiente. Te dije que no te le acercaras a Ligia. Ella es mi chava. Ella no es tu chava. Ella es mi novia. Y ni tú ni ninguno de tus amigos gatos me va a alejar de ella. Si te sientes muy valiente porque crees que nos asustas, no te tenemos miedo. Si quieres, nos podemos dar un tiro. No me asustas. Aunque seas el hijo del monstruo de la calle 13. ¡Conmigo no te metas, idiota! Porque la próxima vez te mato, ¿me viste? ¡Te mataré con mis propias manos, imbécil! ¡Con cuidado! Ay, es que a ti me gusta andar por aquí. No sé por qué. ¿Ya viste? Espera. No, 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 no te acerques. ¿Por qué? Estará muerto. No creo. A lo mejor está desmayado. Pero tengo que verlo. Agarra a ti. ¿Es él? Maldito, pagarás por la muerte de mi hijo. ¡Tú lo mataste! Señor, yo no maté a nadie. No vamos a descansar hasta verte tras las rejas. Maldito asesino. Te vamos a ver morir ahí. Señores Borja, por favor, cálmense. No me calmo. Mi hijo está muerto. Y usted es una de las principales culpables. ¿Por qué debió correr a este maldito asesino? ¡Fue a la escuela, maldito asesino! ¡Mileto! ¡Mi hijo, hijo de amor! Por favor, señores. Vamos a tomar la declaración de Ernesto. Y también serán las investigaciones necesarias para determinar su culpabilidad o inocencia. No, 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 se lo suplico. Mi niño es inocente, es incapaz de hacerle daño a nadie. Por favor, se lo suplico. No, señora. Su nieto pagará muy caro la muerte de nuestro hijo. Eso se lo puedo asegurar. Será justicia. ¿Ves? Te lo dijimos. Un alacrán siempre será un alacrán. Ese muchacho es igual a su padre. Yo sigo creyendo en su inocencia. ¿Él no pudo haber matado a Vladimir? Está cegada por ese muchacho. Estrangulamientos de lo que murió Vladimir, Ligia. Ese tal Ernesto es igualito a su padre. Bueno, qué tragedia. Carolina, mi amiga, está inconsolable. Pues a mí me cuesta trabajo creer que Ernesto lo haya matado. Pues ya sabes que así lo mató. Su herencia de sangre le precede. ¿A poco sí es cierto lo que dicen? Que tú eres el hijo de un asesino bien peligroso. Sí. Sí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo mataste al chavo ese? Que no maté a nadie. ¿Ese muchacho la crees? Yo no le he hecho daño a nadie. Virgencita de Guadalupe. No me puedes dejar aquí. Por favor. Ayúdame a que se demuestre mi inocencia. Tú sabes que yo le dije eso a Vladimir en un momento de enojo, pero yo no lo maté. Por favor, virgencita. No quiero llevar el estigma de ser el hijo de un asesino. Que la gente deje de verme como si yo fuera un delincuente. Porque yo soy diferente. Tú lo sabes. Quiero ser Ernesto, quiero ser yo. No quiero ser el hijo del monstruo de la calle 13. Pues no, chiquita. Tú no me vas a colgar tu milagrito. Y yo no soy el padre. Hazle como quieras, ¿entendiste? Ernesto, vas a tener que venir con nosotros. Estás acusado por el asesinato de Vladimir Borja. No, no, no. No puedo decir la verdad. No puedo. ¿Cómo que lo van a dejar ir? Ese muchacho debe de estar tras las rejas. Es un asesino. No, señor Fernando. No se reunieron las pruebas necesarias para culpar a Ernesto de la muerte de su hijo. Pero le aseguro que vamos a seguir investigando hasta dar con el verdadero culpable. ¿Y qué más pruebas quiere, señor? ¿Qué más pruebas? Si hay testigos que este sujeto golpeó y amenazó a mi hijo y luego lo mató. Señora, lo siento mucho, pero yo no maté a Vladimir. ¡Cóllate! No tienes derecho ni a mencionar su nombre, maldito asesino. Señora, mi nieto es inocente. Y de verdad espero que encuentren al culpable. Vámonos. Escúchame bien. No te vas a salir con la tuya. Maldito. Oigan, no manchen de lo que me acabo de enterar. ¿De qué te enteraste? Soltaron a Ernesto. Que no hubo pruebas. Maldito. ¿Qué hacemos? ¿Le damos una calentadita? No. Si la policía no hace su trabajo, entonces nosotros haremos justicia. Vamos para la casa de los padres de Vladimir. Reunamos a más gente y vamos a casa de ese asesino. Eligia. Ernesto. Ay, me enteré que estabas libre y quise venir a verte. Ahí está ese asesino. Ay, Eligia. Por un momento pensé que te perdería para siempre. No, Ernesto. Yo no he dejado de quererte ni de creer en tu corazón noble. Yo tampoco he dejado de amarte. Pero bueno, no quiero que vayas a tener un problema con tus papás por estar aquí. Y pues bueno, no hubo pruebas y por eso estoy aquí. Estoy libre. me enteré, ¿qué es? Un hombre, un hombre. ¡El cabrero! Vamos a hacerle justicia, mi amigo. ¡Virgen santa, mi madre! ¡No! ¡El señor, dios! ¡El señor! ¡El señor! ¡El señor, no! ¡Justicia para mi hijo! ¡No! ¡El señor! ¡No! ¡Esto! ¡Alto! 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 ¡No muérale! ¡No hagan que lo agradezco! ¡No puedo arrepentirse! ¡Por favor, váselo de ahí! ¡Váselo de ahí! ¡Por favor! ¡Eso! ¡No me he pedido! Mi amor, no. Por favor. Por favor, mi amor. No te mueras, por favor. Mi amor, no te mueras, por favor. ¡Por ya ver una ambulancia! Si este joven muere, ustedes serán los responsables. A este asesino sí le van a hacer justicia y a mi hijo no. La ley es igual para todos. El asesino de su hijo ya confesó. ¿Cómo? ¡Él! ¡Él es el asesino de mi hijo! No, señora. Le digo que el verdadero asesino de su hijo ya está tras las rejas. No te mueras, por favor. Eres lo que me mantiene con vida, por favor. No te mueras. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres. En la rosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe Gracias por ver el video.